... Siempre que sea posible, utilice la bicicleta en sus desplazamientos... ...en lugar de su vehículo privado, que ocupado por una sola persona... ...contamina dos veces más que un autobús. Haga uso de los nuevos sistemas de préstamos de bicicletas... ...que la Agencia Andaluza de la Energía, los ayuntamientos... ...y otras instituciones ponen a su disposición. Mediante un sistema de abonos, podrá circular y aparcar la bicicleta... ...en estaciones como estas, repartidas estratégicamente por la ciudad. Si un tercio de los desplazamientos en coche de una ciudad... ...con 90.000 habitantes se hiciese en bicicleta... ...ahorraríamos cerca de 2 millones y medio de litros de combustible... ...y evitaríamos más de 5 toneladas de CO2. ...y evitaríamos más de 5 toneladas de CO2. ...y evitaríamos más de 5 toneladas de CO2. Gracias.